Pégale, pégale Andá a cagar, Debeki Bien, nene, bien Andá a cagar Andá a cagar, Debeki Andá a la concha a tu madre, Debeki, dale, boludo Uh, el paso que metiste No, anda, anda a la mierda No, anda a la mierda, anda a la mierda, boludo Todos los jugadores, todos los exjugadores contra San Lorenzo hacen algo, boludo, dale Siempre lo mismo, boludo, contra San Lorenzo Todos los exjugadores son buenísimos Después cuando vuelen de vuelta son medio pelo Anda a cagar, anda a cagar Anda a cagar